Fernándolas es presente al frente de la piscina, cada verso que germina se escapa desde tu mente y en presencia de tu gente que sabe atención prestar, momento espectacular, aquí traigo mis cantillos junto a los hermanos míos, César Cruz hasta tu hogar, junto a los hermanos míos, César Cruz hasta tu hogar. ¡Qué bien, qué bien! César Cruz decirte quisiera, César Cruz decirte quisiera. Cuando me paro a cantar, en esto de improvisar, le meto mano al que quiera. Tengo una mente ligera, soy un trovador ligero. Escúchenme compañero, le digo de forma sana, si esta noche tú me ganas, yo te regalo el sombrero. Si esta noche tú me ganas, yo te regalo el sombrero. Vas a perder el sombrero, vas a perder el sombrero. Busca otra nueva ventana, cada trovador te gana y te pone un nuevo cuero. Yo como buen compañero, yo como buen compañero, nunca te voy a retar. Te defiendo a todo dar. Y hoy yo traje al que más canta, el cardiólogo que canta, César Cruz hasta tu hogar. Y el cardiólogo que canta, oye Puerto Rico, el cardiólogo que canta. Tiene buena inspiración y controla la presión que no llegue a su garganta. Su sabiduría es tanta, que nadie lo va a igualar. Y el que lo quiera retar, debe de pensar primero, que no tendrá su sombrero, César Cruz aquí en tu hogar. Alfonso. Y está Gerardo. ¿Dónde está? ¿Está por ahí? ¿Está Gerardo? ¿Está Gerardo? ¿Está Gerardo?